A ver, a ver, adivina quien llegó a prender la fiesta, que entra en lo nuevo La punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta, punta, punta Suelta, trompeta Si, si, si Oye este salsa Te traigo un baile que es un poco loco Se baila con pareja y pega irlo al otro Sígueme muy atento y te lo enseñaré Me pedirás que lo haga una y otra vez Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura y dale pam, 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 pam Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me, mete la punta, la punta el pie Métela, 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 sácala, 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 sácala Métela, métela, me, mete la punta, la punta el pie ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí! Si tienes cámara mamá ya ponte a grabar porque esto es aquí empezó Te gustará mi movimiento lento y violento vas a querer perdón Debutó, repitió y con mi punta disfrutó Si quieres más castigo sigue bailando y repite conmigo Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura dale pam 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 Pon una pierna para allá y otra para acá Rompe cintura dale pam 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 Métela, 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 sácalo, 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 sácalo Métela, 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 sácalo, 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 sácalo Métela, 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 sácalo, 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 sácalo Métela, 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 sácalo, sácalo, sácalo Hoy quiero beberme de fiesta Toda la noche, toda la noche Y bailar hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche ¡Ahora por el mundo! ¡Ahora por el mundo!